Saludos Viva la vida, la madrugada, el día que nace él, las noches claras, tu amor quitano, amor que es el motivo de mi cantar Vivan tus ojos, que son mi alma, no hay prohibida, porque hay galana, que con tu amor, amor se van las penas de mi pena Eres un teorema de amor, una estrella en mi dolor, sirenita de alta mar Siempre ves que por todas partes, robe a Dios que te encontrase, que si no me iba a morir Viva la vida, la madrugada, el día que nace él, las noches claras, tu amor quitano, amor que es el motivo de mi cantar Vivan tus ojos, que son mi alma, no hay prohibida, porque hay galana, que con tu amor, amor se van las penas de mi pena Eres un caminito de luz, que me enseño a comprender, que no hay nadie como tú Tengo un deseo de celebrarte, con mi canción abrazarte, desde el mundo que al fin te encontré Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí Aquí vuelvo otra vez César Flores Moreno Mírala ahí, 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 Aquí va la vida, la madrugada La flor que nace por la mañana, te sueño siempre Te quiero tanto, te llevo adentro, en las entrañas del corazón Lindo capullo, flor de rocío, tú eres la dueña de mi canción Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí Aquí vuelvo otra vez, César Flores ¡Moreno! ¡Ay, el teléfono, si fuera ella!